bien gente pues vamos con el nuevo nivel en este caso es mansión ishwood el ático vale vamos a hacer este nivel que es muy facilito a ver vamos como siempre vamos a quitar tiestos a ver de esta caja nos vamos a quedar con todo pero la caja la podemos tirar la basura los jarrones los rompemos los trozos a la basura no sé por qué la cartita lo primero que encontrado fuera de tu casa vale esto es para abrir este candado de aquí por cierto voy a quitar los libros aquí toda la cosa de encima para eso tenemos esto vale es para abrir este candado de aquí y es con las cajas sorpresas que tenemos una tenemos dos y tenemos tres vale teniendo estas tres nos dice que dice lo primero que encontramos fue tu casa sorpresa muy bonita con ese corazón dibujado es decir está pues la intentamos abrir y es 12 vale entonces colocamos primero el 2 luego nos dice después contamos la de daniel que se abre siempre al cuarto intento miramos cuál es la de ésta creo que era 1 2 3 y 4 vale que por cierto si veis ahí hay una ficha así que nos la vamos a quedar esta sería 4 y luego la última que nos dice que es por último contamos la mía que tarda muchísimo en abrirse a ver si pillo bien 1 2 3 4 5 6 vale aquí no hay nada vale pues entonces aquí sería un 6 abrimos abrimos abierto esto vamos a tirar esto vamos a tirar esto no esto no está liado esto me lo tengo que dar perfecto abrimos aquí esto 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 a la basura esto si no lo que damos vale seguimos que más tenemos por aquí podemos quitar el cuadro si queréis pero ni nada aquí tenemos otro cuadro pero ahora mismo no nos sirve podemos romper esto para coger todos los trozos y limpiar otra cosa del medio vale quitar otra cosita del medio serían todo esto a la basura más libros a la basura el perrito este me lo tengo que quedar vale el reloj me lo quedo la carta me la quedo y nos dice en primer lugar conocemos la unión pre y fuimos a china fuimos a china vale de china a san francisco vale de san francisco dice montamos un carro de viajamos por el sur y vimos bosques pluviales al sur brasil si llegamos a áfrica al cabo de buena esperanza áfrica y por último inglaterra abrimos esto y cogemos esta bombillita que la vamos a colocar aquí vale y la que está hecha polvo a la basura perfecto ya esto si queréis también lo podemos echar a la basura la cartita esa vale que más nos queda hemos abierto bueno aquí tenemos otro candado y como veis nos marca una casa que vamos a hacer vamos a coger esta casa y vamos a contar las luces que hay encendida una y dos pues el primer número un 2 1 2 3 4 5 6 7 pues el segundo número un 7 y por último 1 2 3 4 y 5 vale pues último número un 5 esto a la basura esto no y ya podemos abrir aquí cogemos una de las películas del del proyector vale aquí tenemos una caja aquí nada y aquí una muñeca una matrioska vale quitamos la silla de aquí abrimos bueno aquí que se me ha olvidado coger el espejo lo miramos por detrás y tenemos una llave vale ya el espejo si queréis lo podéis tirar y de aquí tengo 1 2 3 4 si me hace falta todo 5 vale me hace falta todo así con la llave abrimos este candado abrimos aquí cogemos la otra el otro rollo de película y de aquí vamos a coger un folio podéis coger todos y que todo lo que queráis pero con uno nos basta entramos en la máquina y vemos que tiene un conejo donde hemos visto el conejo lo hemos visto aquí y tiene 5 9 3 7 pues colocamos 5 9 3 7 y como veis nos da 2 4 8 1 pues miramos número 1 el 2 número 2 el 4 número 3 el 8 y número 4 el 1 con esto ganamos el visor del proyector vale ya tendríamos el proyector formado así que pulsamos aquí y se enciende que no hace falta levantarlo como lo vamos a levantar pues poniendo los muñecos de cada personaje en ese mueble que lo tenemos en esta foto por otra dice daniel y lisi con papá y mamá Daniel un caballo papá un aviador mamá un perro y lisi no tiene nada pero supuestamente esto de aquí atrás no sé si es una silla supuestamente lisi es lo que sobre porque no hay nada así que sabemos que y me falta algo no ahora lo buscamos sabemos que no no nos perde me falta algo donde está lo que me falta no no están todos están todos que con la caja esta me estaba liando vale vale hemos dicho el perro era mamá mamá es victoria hemos dicho que el caballo era daniel hemos dicho que el avión era el papá edward y lo que sobra que es la muñeca es lisi y con esto hemos terminado con esto hemos terminado el nivel vale que falta las fichitas vale vamos a ir por las fichas así que vamos a empezar por aquí y tenemos bueno espérate sí porque esto lo puedo tirar creo yo ya y ahora tenemos vale mira primera ficha ahí vale segunda ficha aquí tercera ficha aquí vale y ahora cuarta ficha abrimos la muñeca y está aquí dentro cuarta ya si queréis bien esto lo tiramos hemos dicho cuarta no quinta abrimos esta tapita y ahí está nuestra quinta ficha vale sexta ficha esta me costó trabajo verla está aquí está aquí vale esa sería nuestra sexta ficha esta me costó tela encontrarla séptima ficha esta es la más facilita y octava ficha que ya la enseñé antes está justo aquí cuando abrimos ahí tenéis la octava de las fichas vale pues nada gente hasta aquí está este ático y tenéis ya todas las fichitas así que nada vamos a parar el vídeo y como siempre digo pues nos vamos a hacer el siguiente vídeo o sea el siguiente nivel en el siguiente vídeo vale así que nada dejo el vídeo aquí y nos vemos en el siguiente vamos a ver vamos a ver vamos a ver